Amor tan grande, profundo y sublime Es el amor de mi salvador No hay nada en el mundo que pueda igualarse Que pueda igualarse a este amor del mismo que soy Dios de amor, oh Dios de amor Solo eres tú, mi Dios de amor No hay otro Dios como tú Puedo admitir, no lo hay No hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú Que nos guarda de todos los mares que existen aquí Por eso le alabo con toda el alma a este amor de mi buen Jesús Dios de amor, oh Dios de amor Solo eres tú, mi Dios de amor No hay otro Dios como tú 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 No hay otro Dios como tú